La variante Omicron ha causado más muertes en Estados Unidos que la ola de Delta. Cifras publicadas por The New York Times estiman que esos fallecimientos por Omicron fueron un 17% más que las muertes ocasionadas por Delta. Pese a estas alarmantes estadísticas, son más los estados que siguen relajando las restricciones y obviando las advertencias del Dr. Fauci sobre que estabilizar las restricciones del COVID-19 tan rápido sería muy arriesgado y echaría por tierra los avances que hemos logrado en contra de la pandemia.